Hola, aquí nuevamente nos encontramos con la segunda parte del video. Ahora pues ya estamos preparando la tierra. Ayer lo que hicimos fue limpiar y dejar ya el espacio para donde se siembra la grama. Pues ahorita ya estamos aquí, vamos a colocar esto para poner unas láminas y para que las gallinas no entren a comerse las semillas. Ofe ahí está quitando algunas piedras y pues yo tratando aquí de hacer algunos canales. Las piedras están acá, las estoy sacando con el frío. Sí, lo que queremos es circular esta partecita que está aquí. Mirá cómo voy para topar. La parte que ya limpiamos, pero nos falta un poquito. Miren las gallinas, por eso queremos circular. Porque las gallinas no van a dejar que las semillas germinen. Miren cómo están ahí. Y si las dejamos así al aire libre, seguramente al otro día no, más bien. Al ratito no va a haber nada. Que también queremos mostrarles que como anoche llovió bastante. Ahora la tierra ya se ve así húmeda, ya se ve que la tierra ya está mojada. Y pues ayer estaba todo seco y por la tarde que empezó a llover. Ahora gracias a Dios que salió así. Hay que darle con ganas a eso. Y en la noche también llovió re. Ay, sí, fue una noche fresca. Sí, llovió bastante. La tierra nos ayuda bastante a los tres porque ahorita la tierra está bastante húmeda. Es más fácil trabajar así. Ya como estaba ayer, va. Ajá. Sí, también queremos echar un poquito de tierra. La tierra que ustedes ven allá. Porque aquí casi solo arena hay. Entonces queremos echar una capa de la tierra. O sea, tierra. Pura tierra. Y luego tirar las semillas, va. Ajá. Esto queda pero bien asegurado. Ahí está. Ah, ya está corriendo mucho aire ustedes. No sé si se ven los árboles. ¿Tienes la cabeza casi? ¿Tienes la cabeza casi? ¿Casi qué? ¿Casi qué? ¿Cuadrado, no? Cuadrado. Aquí tenemos suficiente lámina. Y pues vamos a tratar la manera de circular toda esta partecita. Vamos a sembrar flores, bastantes flores. Para que quede todo bien bonito. Y ahí ya va colocando algunas láminas. Voy a poner otro aquí. Y así, pues nadie se debe quedar clavada. ¿Tienes la cabeza loca? ¿Tienes la cabeza? Pero tiene que quedar bien... Igual que esto, miren. No podemos sacar la lámina. ¿Querés trabajar a pura ley con la lámina? Así, hacer dos cosas de una sola vez. Ya va colocando dos láminas y miren cómo las ha puesto. Según... A dos, uno para que las terminas no entres. No es para que ahí se quede. Por eso es lo que hicimos clavar. Además, esto... Según yo, pensaba... Sembrar dos postes. Así como pensabas hacerlo ahí, ve. Así decía yo. Entonces, esos dos postes detienen la lámina. Pero ¿qué vamos a hacer con los pájaros? Acuérdense que ellos también se los comen. Hay que ponerle aquí en cuenta. Si hubiera malla, malla de esas que ponen en las pines. ¿En las qué? Bueno, aquí hay que poner la otra lámina. Miren cómo tenemos ahí. Eso fue lo que sacamos de allá. Y toda esa arena también. Buscamos... ¿Dónde hay... Hoyos? Hoyos. Para rellenar. Para rellenarlos. Como el agua se lleva la... La tierra. Ahí va la otra lámina. No, tiene que ser otra lámina del mismo tamaño. También queremos echar tierra. Miren cómo va quedando todo esto. Ya quedó limpio. Solo nos falta... Echarle la tierra. Ofe, sigue ahí quitando todas las piedras. Para lo que Berti está poniendo esto, pues yo aquí estoy haciendo algunos canalitos con la ayuda de este retrio. Ajá. Para poder... Echar las semillas. Luego vamos a le traer un poquito de tierra allá para que se pegue. Esa sí. Ahora me voy a meter esto aquí. Pero tiene que quedar bien asegurada. Para que no se caiga. Porque imagínate que se caiga eso. Las gallinas. No van a perder tiempo. Ahí sí. Se ve mejor. Mira. Quedan más aseguradas así, ve. Y si es posible, amarrarlo con una pita de aquí. Ahí. ¿Queda? Bueno, se vea. Ahora voy a traer otra lámina. Sí voy a ocupar esa pequeña. Sí. De ese lado sí. Se fue el estudio. No, el estudio va a... Lo vamos a remodelar. Sí. El estudio va a quedar en área verde. A ver, queda bonito. Miren lo que hemos avanzado. Ya se ve bonito todo esto. Se ve circulado. Y pues ya Berti se dio cuenta de que dejando las estacas así, de esta forma, la lámina queda bien asegurada. Y Stephanie ya se unió a nosotros. A ella también le gusta esto. Porque dice que quiere tener la casa bien bonita. Ya quitamos todo, miren cómo está. Ya se ve bonito. Es la primera vez que vamos a sembrar esto. Y vamos a ver cuántos días, en cuántos días va a germinar. Esperemos de que nos... Todo salga bien. Me falta que poner ese al otro lado y hace lo mismo que hice aquí para que no, porque como que se cae. Sí, por eso te dije. Que solo se amarra y queda bien. Aunque venga el aire y no se lo lleva. No se lo lleva. Ah, que no. No, pero si los amarramos. Sí, los amarramos ya se caen. Por eso te dije. Para que los pollos no entren. Sí, solo para los pollos. Ahí hay que bajarle, miren. Ahí. Hay que bajarle otro poquito. Porque si no son gallinas, son pollitos. Ahora con los pájaros y no vamos a poder hacer nada. Pues a ver. Colocar unos botes. Un espantapájaro. Ah, también. Y que Estefan ni todos los días lo esté ahí moviendo. Hacer un muñeco de pájaros. Sí, vamos a hacer un muñeco y vamos a ver en dónde lo colgamos para que los pájaros se asusten. Esas son las manos. Lo que pasa es que el poste o la estaca que vos fuiste a traer tiene leche. Tiene leche. Es de mango. Y así tengo yo las manos también porque. Miren. Es para que vean que yo no me canso. Ya elaboramos nuestro espantapájaro. Como cuando reciclas material. Fueron a traer dos botellas y le pusieron una. No tiene pies. Una blusa. Va, ahora anda a ponerlo para ver Ofe. O Stephanie. Pero ahí uno se va a mover fuerte y le vas a tener que poner una pita ahí. Miren esos pollitos. Ya se están entrando, mira. Ya. Pero quiero una pita para que lo jale. Yo por eso te dije. Buscalo Ofe. Por eso te dije que lo pusieras antes. Aquí ya tiene Ofe las semillas. Esto es lo que vamos a sembrar. Césped. Grama. Grama. Ahí está. Vamos a empezar a sembrar. Ahí va Ofe. Vamos a tratar la manera de tirarlo así uniformemente para que. Que te salga parejito. Ya va. Así va. Pero trata la manera que te quede parejo. Miren cómo se ve de blanquito. Está quedando parejo. No. Con razón las gallinas se las quieren comer. Sí, por la semilla. Parece que fuera arroz. Así se mira. ¿Quieres ver la semilla? Esa iba a salir de otra vez. Ofe. Mira. Ah, sí se ve bien finito. Como que fuera trigo. Trigo o linaza. Ah, sí. Linaza. Y miren cómo quedó nuestro espantapájaro. Por cierto, tenemos ahí quien nos... Ya. Ya. Bueno, lo hace por divertirse. Y a nosotros nos beneficia. Ja, 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 ja. Bueno, esperamos de que... Nos quede bien todo esto. Y esperamos de que los pájaros no se los juegan porque hay alguna semilla que sí se mira. Sí, como siempre se queda allá afuera. Estamos usando el rastrillo. Íbamos a usar el escubillo, pero queda mejor con el rastrillo. Sí. Sí. Ahí estamos. Ya está todo listo. Ya solo nos queda una pequeña parte. Y vamos a dejar este video aquí. Esperamos de que... Vamos a continuar. Sí, vamos a continuar ahí. Y esperamos de que les haya gustado. No olviden dejarnos su comentario. Y si lo hicimos mal, pues... Es la primera vez. Se perdonen porque es la primera vez. Para la próxima trataremos la manera de hacerlo mejor. Sí, porque vamos a ver dependiendo cómo viene creciendo. Pero si viene bien, así lo vamos a hacer siempre. Entonces, aquí dejamos este video. Gracias por vernos y hasta la próxima.